La factura, o sea, el acabado de cómo está hecho eso, imprime este discurso escenográfico. ¿Se entiende o no se entiende un poco? Me paran y me dicen, che, eso no entiende un carajo, no es una boludera y decimos cosas más interesantes. A la vez hay algo que es muy favorable en escenografía, cuando un escenógrafo es astuto, que puede hacer cualquier cosa en cualquier lado. Y yo les voy a dar un ejemplo muy fácil de entender, con Hamlet, todos conocen la historia de Hamlet, más o menos, ¿no? Entonces hay una... ¿La conocen o no? ¡Sí! Bueno, vieron que hay una escena que en realidad es una escena de Estado, que Poloño le dice a Claudio, dice, ahora nos vamos a mandar al boludo de Hamlet a que vaya a hablar con Gertrude y con la mamá y que lo cague a pedo para que deje de hacerse violón. Bien, entonces le dice, yo voy a ir a la habitación de Gertrude y me voy a esconder atrás del cortinado y voy a escuchar lo que dice. Entonces Hamlet va a ver a Gertrude en su habitación y el texto dice exactamente esto, que se sienta en un cambio a Hamlet, que no, y le hace ver que en realidad Claudio mató a su padre y que se casó con un asesino, etcétera, etcétera, etcétera. En eso, en esa discusión de Estado, es una discusión de Estado, de poder del Estado, Hamlet escucha, ve un movimiento detrás de un cortinado y dice una rata, una rata va y mata a Poloño y se da cuenta, lo mata creyendo que era Claudio y se da cuenta que mató a Poloño. Bien, si yo, como escenógrafo, cuando leo el texto, leo las locaciones...